¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a analizar una noticia que ha sacudido el panorama político español. En este vídeo, vamos a sumergirnos en la sorprendente decisión de Vox de abandonar los gobiernos autonómicos del PP. Prepárense para una montaña rusa política que promete cambiar el juego por completo. Imagínate esto, estás tranquilamente en tu casa cuando de repente, Vox decide dar un portazo y salirse de todos los gobiernos autonómicos que comparte con el PP. Sí, has oído bien. Santiago Abascal, el líder de Vox, ha anunciado que sus vicepresidentes y consejeros presentarán su dimisión, dejando al PP con un quebradero de cabeza monumental. ¿Y por qué este giro tan dramático? Pues resulta que Vox está que trina con el PP, especialmente con Feijóo. Según Abascal, el líder popular se ha dedicado a torpedear todos los acuerdos con Vox mientras coquetea con el PSOE. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido un acuerdo sobre menores migrantes no acompañados. Vox considera que esto va en contra de lo que sus votantes quieren. Ahora bien, no todo es blanco o negro. El PP asegura que esto es solo una excusa y que la verdadera razón es el resultado de Vox en las elecciones europeas. Pero hay más, fuentes del PP sugieren que Vox está reaccionando al surgimiento de otra formación a su derecha, el Salf de Alvise Pérez. Parece que la extrema derecha está jugando al ajedrez político, y cada movimiento cuenta. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. La decisión de Vox no ha sido unánime ni fácil. La reunión de la cúpula del partido y sus cargos territoriales se alargó más de lo previsto, y se rumorea que hubo opiniones encontradas. Aunque al final se impuso la unidad, algunos vicepresidentes, como el de la Comunidad Valenciana, no parecían muy contentos con la ruptura. ¿Y qué pasará ahora? Pues el PP ya ha empezado a mover ficha. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ya han cesado los consejeros de Vox. Pero tranquilos, que no todo es caos. El PP asegura que mantendrán la estabilidad y que los presupuestos ya están aprobados. Eso sí, en los ayuntamientos la cosa no cambia, Vox se queda donde está. Y aquí viene lo interesante, esta ruptura afecta a Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares. Pero ojo, que ninguno de estos gobiernos, salvo el de Castilla y León, ha cumplido siquiera un año. Estamos hablando de un divorcio exprés en toda regla. Feijóo, por su parte, comparecerá para dar su versión de los hechos. Esto promete ser un culebrón político de los que hacen época. Y hasta aquí el análisis de esta bomba política que ha explotado en España. En este vídeo hemos visto cómo Vox ha decidido romper con el PP en los gobiernos autonómicos, un movimiento que sin duda marcará el futuro político del país. ¿Qué opinas tú de esta decisión? ¿Crees que es un movimiento estratégico o un error por parte de Vox? Déjame tus comentarios abajo y no olvides darle like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.